Por favor, tengo que salir de aquí. Hermana. ¡Milagros! Hermana, no puedo abrir. Nos tienen amenazados. ¿Tengo aquí? ¿Dónde está Miguel? Lo sé, pero ahora es imposible sacarte de aquí. La Esclava Blanca Hermana, cúrate con esto. ¿Va a salir bien? Estamos contigo. Vamos, vamos. Yo no voy a atracar. Pero tienen que regresar pronto. Porque alguien puede verla. Pira, pira. Hoy, a las 18, en el 10, el canal uruguayo.